¿Qué es lo que engancha de Starlight? Bueno, yo creo que todo, ¿no? Un poco el público, el sitio y que es como una cita ya de todos los años, ¿no? Entonces, si se lleva siempre uno un buen recuerdo aquí, pues tiene ganas de volver, lógicamente, ¿no? Deja que te bese, que es tu nuevo sencillo con una de nuestras estrellas de la casa, Marc Anthony. Starlight, nosotros queremos dejarnos que... queremos dejar besar por Alejandro Sanz. Y queremos que Alejandro Sanz nos diga por qué su beso es el mejor. Bueno, no sé si es el mejor, pero vamos... porque lo doy con todo el amor del mundo, ¿no? Yo creo que los besos hay que darlo con todo el amor del mundo. Bueno, ya hemos... yo creo que es la tercera vez ya que venimos y, bueno, yo encantadísima. Me tratan con mucho cariño, yo ya estoy como en casa y siempre es un placer visitar Marbella a su gente, a la gente de todo el equipo de Starlight, que ya son como, ¿sabes? Son súper amigos y encantadísima. ¡Suscríbete! 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 Quisiera ser el aire que escapa de tu risa. Quisiera ser la salva, las nocentes de primeros heridos. Quisiera ser la sangre que envuelves con tu vida. Si quieres ver el aire con patillas de la fiesta de pies De esos besos que mi frío ha picado, el luz y sol de mi boca Quisiera ser el aire que escapa de tu risa Quisiera ser la salva, restrucerte en tus heridas Quisiera ser la sangre que vuelves con tu vida Quisiera ser el sueño que amas Patillas de la fiesta de tus heridas ¡Aquí la salvada! ¡Aquí la salvada! ¡Aquí la salvada! ¡Aquí la salvada! Gracias por ver el video.